Bienvenidos amigos del SQPLAY, estamos en vivo desde la Casa de Gobierno, donde se está llevando adelante esta reunión del COE ampliado para determinar las nuevas medidas a partir de la fecha por los rebrotes de COVID en nuestra provincia. En estos momentos está hablando la Ministra de Salud de la provincia, escuchamos su palabra. Desde el día 20 de diciembre en adelante, en este momento estábamos con 10 departamentos afectados, se nos han incorporado dos más hoy, por lo tanto nosotros desde Salud sugerimos ya a cada uno de los municipios en forma escrita cuáles son las medidas que tienen que empezar a tomar, porque si esto continúa va a seguir creciendo el número de infectados. Esa es la razón y calculamos que esto va a continuar más aún cuando el movimiento de gente es masivo y en especial viniendo de provincias que tienen un riesgo epidemiológico mucho más grande. En la gran mayoría de los casos que se han estudiado epidemiológicamente se ha comprobado que son la población que estaba residiendo en la provincia de Córdoba y que ha ingresado a la provincia de Catamarca, a partir de ahí es que tenemos este incremento de casos. razón por la cual creemos que ustedes todos sabemos cuál es la situación que está pasando Córdoba, que ya ha hecho la declaración de circulación comunitaria para la variante Ómicron. Nosotros no tenemos comprobado todavía que esté presente la Ómicron, recién lo sabríamos en dos semanas, porque las muestras tomadas se estarían mandando en esta semana. Por ahora tenemos mayoritariamente la circulación de Delta, lo que habla también del patrón de contagiosidad que hay en toda la provincia. Sé que más en la época en la que estamos, el movimiento de gente va a continuar en aumento, lo cual hace necesario tomar medidas que podamos mitigar esta situación y no tengamos que llegar a pasar a la situación que está viviendo Córdoba. Así que en función de esta realidad es que se toman medidas, en lo particular estuvo presente el fin de semana en la ciudad de Belén, que era uno de los departamentos más afectados el día de ayer. Le contamos a toda la gente que está enganchada al otro lado del SQ Play que no nos están permitiendo transmitir en vivo esta reunión. La gente de prensa de aquí de la Casa de Gobierno nos está diciendo que nos alejemos, así que vamos a hacer otro vivo en unos minutos con la palabra de los diferentes protagonistas de esta reunión y con las decisiones que se vayan a tomar. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento.